muy buenas agentes bienvenidos a nuestro canal soy valitor hoy estamos de nuevo con el pts y con algunas otras cositas que hemos descubierto en el pts un suscriptor alguien me decía en el canal más alto concreto un saludo me avisaba de que había alguna algún cambio en la normalización vale en la protección y si efectivamente hay algún cambio vale ahora vamos a hablar de ese cambio y vamos a hablar de algunas cositas más en normalización que es lo que ocurre ahora mismo ahora mismo en el juego no normalizan prácticamente la armadura la armadura termina saliendo la misma incluso a veces un poquito más normalizan muchísimo el daño o sea el arma y si normalizan la salud a la salud la reducen entre un 20 y un 30 por ciento la reducen si tienes una salud por lo menos de 100 80 ciento algo pues te la van a reducir qué cambios aparecen en el pts en relación a eso bueno los cambios que aparecen es en relación a la salud a la salud ya no se reduce en el pts que estoy probando la salud le pasa lo mismo que la protección vale al mismo que la armadura es decir la dejan igual o un poquito superior igual que la armadura ya no hay reducción ni en salud ni en la armadura en la normalización de la zona oscura y por lo tanto de conflicto no no habría normalización en esos aspectos vale eso es una de las cosas que aparece el pts otra de las cosas que aparecen en el pts a por cierto el alijo no aparece en 300 o sea sé que es una de las cosas que más nos apetece es una de las cosas que vienen las notas de de lo que van a hacer pero aquí por lo menos en el pts el alijo sigue en 150 vale como lo ven ahí otra cosa es que cuando entren una de las novedades también que implementan es hablar otra vez con inaya y nadie la tienen para estas cosas es esto y comprando esto vamos a poder tener recursos compartidos en la cuenta esto que significa que todos los materiales que pueda tener un personaje van a ser poder ser compartidos con otros personajes a los diferentes personajes que tengamos en el juego al comprar eso en inaya podremos tener podemos compartir esos materiales a veces tenemos personajes que no los utilizamos tanto para crear equipo y otros y pues viene bien pues tener esos materiales compartidos sobre todo porque además van a subir los límites los límites de espacio que vamos a tener de inventario para todos esos materiales entonces también nos va a venir muy bien para eso por último va a haber muchas novedades en relación a los talentos de las armas son muchísimos los cambios que hay pero pequeñitos unas modificaciones ligeras en muchas armas por lo tanto no lo voy a poner en este vídeo porque además no sabemos si van a salir o no porque es un pts entonces cuando salgan en el momento que se haga la modificación real yo sí sacaré enseguida un vídeo diciendo ha habido modificación en estas armas en estas y veremos qué ventajas podemos obtener con esas modificaciones en diferentes tipos de armas lo que sí puedo mostrar y aquí también les doy un aviso a ubisoft o sea si nos van a poner a trabajar en el pts si quieren que probemos en el pts pónganoslo fácil o sea yo para ver nuevos talentos que han salido en equipo he tenido que estar una hora abriendo cajas o fabricando piezas de equipo pónganlas en las tiendas con los nuevos talentos para que las podamos ver pero no nos tengan horas fabricando equipo y abriendo cajas por favor por lo menos ayúdennos un poquito a los del pts vale bueno a lo que vamos hay equipa he visto algunos talentos nuevos voy a mostrar tres no sé si hay más he visto páginas en internet que pueden enseñar algún talento adicional pero a mí no me ha salido y como digo llevo una hora abriendo cajas y fabricando equipo y no voy a hacerlo más ya cuando salga eso nuevo en el en la actual que hagan del juego yo sí expondré todos los cambios todos los talentos nuevos en principio he visto en máscara he visto un talento nuevo que era este de aquí vale choque se llama choque los tiros en la cabeza infligen más 20 por ciento de daño durante dos segundos y cinco segundos con rifles de franco tirador o sea es un talento excelente para flanco tirador como lo pone como lo dice vale durante dos segundos cinco segundos o sea cuando dice dos segundos supongo que se referirá a cualquier tipo de arma y cinco segundos con el pleno de franco tirador es decir cualquier tipo de arma va a tener dos segundos los tiros a cabeza más 20 de daño bueno puede estar bien lo que no está bien en principio lo veo muy exagerado es que pide siete atributos rojos 27 atributos rojos ya nos relega a una bill puramente puramente de daño o sea puramente de daño no vas a tener defensa va a ser una vida puramente de daño lo cual incide en una vida de franco tirador que pueden ser más de daño manejarlo más de lejos no rugeas tanto y etcétera entonces este talento parece ser que va a estar más orientado a eso por cierto ahora explicaré esto de aquí porque esto es un nuevo lo explico ya esto es una nueva disposición de los datos que vamos a tener en la bill vale que viene y me gusta pues bueno viene todo más claro viene ya el daño el daño que te vas a tener en el primer arma vale te viene ya aquí reflejado no tienes que estar abriendo el arma el arma activa ahora obviamente viene ya el dpm directamente aquí la armadura y la salud ya la teníamos y nos viene la habilidad pero ya no como antes que era muy malo porque tenía la habilidad base pero lo había que sumar lo que había tengas que mirar cada habilidad pues ya te viene de las que tienes cargadas el total de la de la habilidad o de la habilidad me parece fenomenal ese arreglo ese arreglo que han hecho me parece buenísimo buenísimo y nos y nos ayuda esos menús que ayudan por cierto otra cosa que he visto es que cuando tomamos una pieza y le damos a la r ya podemos decidir si es favorita donación o la o la marcamos para recalibración ya podemos marcar esa pieza como diciendo esta pieza es buena para recalibración porque tiene un atributo alto etcétera etcétera eso también viene bien bueno sigamos con los talentos que hemos visto nuevos en mochila en la mochila en la mochila visto otro nuevo y donde está aquí este se llama chispa chispa dañar a los enemigos con habilidades o granadas otorga 20% de daño de arma durante 15 segundos señores es brutal este talento es brutal es decir de hecho de hecho me parece que es un talento que supera al contra las cuerdas o sea porque primero porque tiene el mismo daño o sea sí si lo ponen a ver tiene el mismo daño es un 15% segundo porque simplemente tenemos que dañar a un enemigo con una granada si tenemos ahora le hacemos un poquito de año pum ya tenemos ese año en vez de estar haciendo enfriamientos ahora vamos a ver gente la zona oscura lanzando granadas pim pam pum problema 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 que el contra las cuerdas requiere siete o más de electrónica este siete o más de daño otra vez nos están volcando a hacer bills ahora agresivas porque saben que hay muchas defensivas entonces están haciendo algunas otras era ofensiva diciendo bueno venga ahora que se han puesto todos a hacer bien defensiva pues ahora vamos a poner a talentos para bills ofensivas este también es para vida ofensiva pero insisto puede terminar haciendo una bien ofensiva bastante buena bastante buena lo que pasa que te vas a quedar con siete poniendo siete atributos rojos poniendo siete atributos rojos vas a ir a una bill de daño a la cabeza o proería crítico o más a meter una bill con algunos atributos hay de para ver modificadores de daño en este caso o bueno como ahora va a haber una recalibración en la que vamos a poder meter más atributos rojos vale nos va a facilitar con atributos poder llegar a esto pero si vamos a perder si o si armadura o vida armadura o vida perdemos hay que ver hay que el momento que salga ya estoy pensando en qué bills voy a hacer y se me hace la boca agua porque este talento me ha gustado bastante en chaleco visto otro en chaleco visto todo talento este este de aquí que dice otro de siete más atributos rojos fíjense que los tres que vamos van por la misma línea obtiene 25% de daño de arma al recibir daño se desactiva este potenciador durante cinco segundos vigilancia bueno dice que te da 25% de daño hasta que te peguen eso es lo que dice o sea no está mal si tú ves a uno que no te ha pegado todavía y le pegas tu primero ya tienes ese 25% de daño obviamente en el momento que te den una bala ya no lo tienes pero digamos que para ese primer disparo o para ese primer rugeo o primer ataque lo tienes luego el potenciador dura cinco segundos que son muchos en desactivarse por lo tanto es bueno o no es bueno pues ya lo veremos pero ya no analizaremos pero en principio un 25% de daño es mucho es mucho ahora sí sigo en cuanto te peguen no lo vas a tener yo no lo veo tan bueno o sea en lo veo más para para clases que van a estar ocultas como francotirador precisamente yo creo que muchos de estos talentos potencian al francotirador que va a estar de lejos que quizás es más difícil llegar a darle vale y que en ese primer daño pues 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 puedes hacer eso o sea es un talento curioso habría que analizarlo más vale se llama vigilancia y habrá que verlo habrá que verlo y analizarlo más bueno estos tres talentos son los talentos que en principio he visto no sé si hay más estos puedo confirmar que están en el pts que piden esos siete rojos es mucho la verdad que es mucho y bueno vamos a ver qué tal qué tal salen estos talentos y cómo se comportan al juego pues eso esto es lo que hemos hablado lo que hemos visto hoy en el pts y así lo hemos contado a ver cuánto de esto se traslada realmente al pts y a ver qué bien ya a partir de ahí podemos hacer el pts saludito de valitor chao i